Después de la tercera copa Ya la veía más hermosa No fue el efecto del alcohol Fui confundiendo el amor Nos desprendimos de la ropa Yo fui cayendo por la alfombra Y fuimos uno en vez de dos Hasta que el sol me despertó Yo me sentí culpable Pero hoy es tarde para echar el tiempo atrás Después de la aventura me quedó un vacío Una cruda sin cura y un escalofrío Al ver que aquella rubia era de mentira Que solo con pintura ella era bonita Y al verla ahí desnuda a un lado de mi cama Sin duda alguna supe que me equivocaba En las noches oscuras las gatas son pardas Al combinar las cubas con las minifaldas Después de la aventura ya no quise saber nada ¡Mira! En donde le pedí perdón Pero es mejor decir adiós Y yo me sentí culpable Pero hoy es tarde para echar el tiempo atrás Después de la aventura Después de la aventura me quedó un vacío Una cruda sin cura y un escalofrío Al ver que aquella rubia era de mentira Que solo con pintura ella era bonita Y al verla ahí desnuda a un lado de mi cama Sin duda alguna supe que me equivocaba En las noches oscuras las gatas son pardas Al combinar las cubas con las minifaldas Después de la aventura ya no quise saber nada